Gracias tío, feliz lunes a toda la República Dominicana. Ahora amigo mío le preguntan a ella, ¿qué quiere decir algoritmo? Dice él, yo no sé, pero se oye bonito. No, no, pero ustedes son muy fuertes, ustedes se burlan de eso, ustedes se burlan de eso, pero la parte de Lionel, las personas que votaron por Lionel, él tiene mucha fuerza y se sienten un poco dolidos. Sí, sobre todo porque perdió. Tú sabes, no, eso él tendría que comprobarlo hoy cuando hable. Ya está comprobado porque ahí los votos salieron. Pero no vamos a entrar en discrepancia, si ni siquiera hemos iniciado nuestro comentario. Yo mantengo mi posición muy coherente. Porque tú eres danilista, pero así mismo, así mismo la contienda de Lionel quiere también que se le escuche. Bueno señores, vamos a hablar de espectáculo. Alaba en ese oído sordo. Disfruta, porque al final el que va a ser beneficiado va a estar perjudicado es el país, y todos somos partícipes. Vamos, vamos, que siga Gonzalo. Ahora yo sí te voy a decir una cosa para iniciar este comentario. ¿Quién ganó ahí a Binader? Los danilistas disgustados es muy probable que voten por Binader. Señores, el domingo, el domingo, mucha gente aquí en República Dominicana no le dio seguimiento a la farándula internacional porque estábamos en elecciones. Ustedes saben que por lo regular en este país, al igual que en todos, le estamos dando seguimiento al velatorio de José José, que fue de hecho este mismo domingo a nivel público. Y bueno, pues su hija Sarita dijo que serán cremados la mitad en México y la otra mitad en Miami, porque así lo había pedido su padre, que quería que sus restos fueran cremados. Aquí no se le puso mucho caso a eso, pero ya hoy por lo menos nos estamos actualizando. Está bajando la tensión de la política. Y sí, pues decir que esta niña, mucha de la gente que la sigue, está disgustada. No, no la quieren ver en México, no la pueden ver precisamente porque entienden que ella es una enemiga de México. Y en la parte política, ¿qué decir? No, no, ya vamos, vamos a darle participación a los demás. No, pero yo no había abierto la boca hoy. ¿Y si la abren más? No, es que ningún más, porque es que el tiempo del guiso. Iván me dijo a mí, abre el guiso, Chanti. Me voy al tiempo del guiso, me voy con mi noticia en el guiso. Una información con la de Chanti. La cremación del cuerpo se postergara por 48 horas y no le hicieran inmediata como la quería Sarita. Exacto, como la quería Sarita. Vamos entonces a consumar el algoritmo que me toca a mí. Resulta y viene a ser el caso. Su código fuente, tío. Mi código fuente está en las noticias del espectáculo. Hace tiempo, viene caminando la información de que Fer, el vocalista del grupo Maná, tuvo un romance con la reina de España, con la reina Lucía, Leticia. Está en el video de él, inclusive. Sí, ahí está el video, lo tenemos por ahí. Leticia era, en un tiempo en México, periodista, corresponsal de agencia de noticias. Oye, mi amor, la canción. Oye, mi amor, pero ¿qué pasa? Que en muchas oportunidades se ligaron, se dijeron, se especuló de que había una pareja formal, incluso en una carátula de un disco de Maná, a donde aparece una mujer desnuda. Especulaban que era Leticia. Incluso Fer le decía a Leticia, no quiero que me fumes porque me molesta. Y encima de eso, y encima de eso, salían a bailar y a disfrutar su juventud. No hay ninguna prueba que diga que existió un romance o más de ahí. Incluso se dijo que ella había quedado embarazada de Fer y él, con mucha gallardía, dijo que eso era mentira. Acabé con mi algoritmo. Bueno, yo sí tengo una noticia de farándula política, porque hay que felicitar al Boli. El Boli, que fue el segundo candidato de Santo Domingo Este dentro de la diputación más votado. El Boli, Bolívar Valera, un amigo de Bolívar Valera. Bueno, y Santiago está de fiesta, porque hay una persona que la quiere muchísimo, que es nuestra amiga Brenda Sánchez, pero Carlos T. Son Juan va a abundar más adelante aquí en el mismo. Señores, los artistas han estado presentes en esta contienda política. El Jeffrey, por un lado, defendiendo la posición del Dr. Fernández. Siempre perdiendo. Peñazuazo, defendiendo la posición del Dr. Fernández. Siempre perdiendo. Por otro lado, está Quinito celebrando como un ganador. Ganando. Feliz, feliz. Y los artistas... Johnny Ventura esta mañana habló. Perdiendo. Incluso acusando a una persona de la Junta de decir que era el que estaba manipulando todo de apellido García. ¡Oh, mi Dios! Pero también, este fin de semana, que mucha gente no se dio cuenta, el Alfa estaba en Puerto Rico. El Alfa fue al Choliceo, que venía anunciando desde hacía tiempo que incluso sus presentaciones fueron postergadas en algunas ocasiones. En esta oportunidad se le dio al Alfa de presentarse en el Choliceo de Puerto Rico, donde hubo algunos invitados, entre Zion y Lennon, y otros que estuvieron ahí. Pero no fue a casa llena, no fue a casa llena la presentación del Alfa. Esto debe servirle de ejemplo a él para reflexionar, porque realmente no podemos ir a inventar a los lugares. Pero ni a Cardi y Bill le pusieron casos, que estaba con Fefita en el cumpleaños. Nadie tuvo repercusión aquí. No, 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 nada de eso. Pero sí al Alfa, que vi incluso, se destacaba su participación en el Choliceo a través de los diferentes medios en Puerto Rico. Pero que le sirva al Alfa para reflexionar, porque no podemos inventar. Cuando ya tú te consagraste en la República Dominicana como el jefe del movimiento, papá. Mire, señores, Brenda Sánchez, que pasó las elecciones, pasó la primaria, Brenda Sánchez, comunicadora, directora del teatro, pues va a competir ahora como diputada. Otra cosa, señores, estuvo en el país Cardi y Bill. Cardi y Bill le celebró el cumpleañito a su abuelita, pero invitó a Fefita la Grande. Fefita la Grande fue la estrella de este cumpleaños, porque su abuela quería... Fefita, señores, Fefita es la perenguera que le gusta a la mayoría de ricos y gente en este país, tú sabes, ancianitos y cosas. Pues Fefita y ellos hicieron un show ahí. Excelente todo el Cardi y Bill. Y es su cumpleaños. Mire, doctor, le quiero preguntar cómo le hicieron las elecciones. Bueno, fueron muchos... Te pareces a Balaguer. Fueron muchos artistas, valiéndose de una vieja expresión del show del mediodía, que dice que la política es un arte. ¡El show sale para julio! Bueno, mucha efervescencia política en los últimos días. Y es bueno destacar que, de una u otra forma, el ambiente artístico también le beneficia las actividades políticas. ¿En qué sentido, banda? ¿A usted también, a mí no fue beneficio? Mucha gente estaba de un lado y del otro. Hoy unos celebran, otros se lamentan. Esa es la democracia. El pasado viernes pudimos observar en diversas cadenas de televisión, muchos artistas participando de los distintos cierres de campaña de los diversos candidatos. ¿Y cobran más caro ahí? Hay que reconocer la labor de cada persona que elaboró para cada colectivo. No se le puede sindicar bajo ninguna circunstancia porque está realizando un trabajo profesional para el cual se le condenaron. Esa es, exactamente. Esa es. Y hay personas incluso que tienen en su haber campañitas de malvivir en contra de artistas, presentadores y faranduleros porque estuvieron en equio y acto. No, a cada persona que estuvo allí participó ofreciendo un trabajo para el cual se le contrató. Sus servicios profesionales. Sus servicios profesionales que necesariamente tienen bajo ninguna circunstancia que ver con ninguna de las líneas colectivas y políticas que allí se presentaron. ¿Qué usted dice, doctor? Esa es la realidad. ¿Qué usted dice, Julio? Por otro lado, ¿qué yo digo? ¿Cuáles son esos? Que viva Julio. Todo lo que le toca a un candidato es porque le gusta ese candidato. Más que eso, Aridio. No, más que eso. Más que eso. Más que eso. Dígame, doctor. Dígame, doctor. Porque estaba con Luis Abinader en una presentación, pero mucho menos echarle lo doy al Pachapo que estaba presentando con Gonzalo. No, claro que no. Pero lleva lo más simple. Claro que no. Lleva lo más simple. Esos son temas profesionales ya de uno como comunicador. Pero simplemente una persona pública que participe en medios de comunicación y diga que vota por alguien, no hay que condenarlo a los fans. Ese es un ciudadano y tiene derecho. Ese es un derecho que le asiste a todo el mundo. Para eso está la democracia. Usted apoya a quien considera. Como la democracia se impuso en el día de ayer. Usted perdió, perdió, perdió. Usted perdió, usted perdió, perdió, perdió. Usted perdió. Una de las situaciones que le presentó precisamente al mayor clásico cuando acudió a votar en el día de ayer. Ajá. Que fue confundido con el compañerito de la logística. Ah, pues agravicó. Y por poco, por poco se arma un malvivir y un no te menés porque la gente le cayó encima pensando que el mayor clásico estaba en el cuarto. No, 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 no. No, 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 no. No es como él vivió en las redes. Él hizo un video en las redes, mandando a votar, al igual que Mozart La Para y otros artistas. Ellos están contentos, ellos ganaron y nosotros siguen llorando. Usted perdió, perdió, perdió. Alfredo.